Este fin de semana desde la planta alta de Hiperwally se ofrecen juegos de comedores en variedad de estilos para disfrutar de la ceremonia del buen comer en compañía de la familia y o de amigos. En imágenes una propuesta de madera maciza laqueada blanca cuya mesa de patas torneadas ofrece medidas de 1 a 80 por un metro. Las sillas están tapizadas en eco cuero en asiento y respaldo. Se sugiere para este estilo objetos de decoración en tonalidades azulino y celeste. El juego se completa con el bajillero con estantes y puertas con vidrios esmerilados. Con una mesa amplia y cómoda de 2,40 por un metro se presenta este juego de comedor confeccionado en madera maciza con acabado de lustre marrón chocolate. Se integra en esta propuesta 8 sillas tapizadas en eco cuero con barrotes verticales en el respaldo. La carpeta de organza con bordados de hilos de sede y guardas de raso ofrece un buen contratono como así también la vajilla de porcelana importada con detalles de fantasía. Para quienes habitan ambientes más bien reducidos se ofrece este juego de comedor cuya mesa de linas bien netas presenta medidas de 1 a 20 por 80 centímetros. Es de madera de guatambú de lustre oscuro e incluye 4 sillas tapizadas en eco cuero con barrotes horizontales. Se sugieren como opcional es la carpeta rústica cuadrada con bordados que invita a tomar el té en vajilla de porcelana blanca y cajas para guardar infusiones. En la última vista se dispone de un juego de comedor de líneas muy sobrias que se compone de una mesa cuadrada de 1 metro 40 con capacidad para 8 comensales. Las sillas tapizadas en eco cuero exhiben barrotes en el respaldo. Se eligió como detalle de decoración, un camino de mesa de seda bordada en tonalidades inspiradoras y potilles de cerámica artística. Le recordamos que los días jueves, viernes y sábado puede abonar su compra con tarjetas de crédito a través del sistema Ahora 12.